Música Fuerte golpe a la delincuencia en el centro del Valle Policía desmanteló bandas en San Pedro, Buga y Ginebra Se dio a conocer el cartel de los más buscados en Buga Policía ofrece recompensa Diego Tenorio Ersayu se reunió a la fuerza del cambio Hizo llamado a los conservadores En deportes cortuló a pocos pasos de la final El triunfo frente a Leones deja al equipo cerca de saborear el ascenso Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNN Noticias, las noticias que usted quiere ver Contundentes operativos en el distrito de Buga Deja como resultado la captura de siete personas Con estas capturas se esclarecen al menos dos casos de homicidios Presentados en esta jurisdicción En el primer operativo realizado en el municipio de Ginebra Se llevó a cabo una diligencia de registro de allanamiento La cual arroja como resultado la captura de un hombre por orden judicial Por el delito de homicidio agravado y calificado Por los hechos ocurridos el primero de enero del 2019 Donde una mujer pierde la vida Este hombre estaría ante el cartel de los más buscados en Buga En el registro de allanamiento se logró incautar un arma de fuego Tipo revólver calibre 38 19 cartuchos calibre 38 Un celular y gran abundancia de estupefacientes En el segundo operativo realizado en el municipio de San Pedro Se capturaron tres hombres En tres diligencias de registro de allanamiento A quienes se les indica dos homicidios en grado de tentativa Es importante indicar que con la ejecución de esta actividad Se esclarecieron dos tentativas de homicidio Presentadas el 20 de abril y el 24 de abril del 2019 En este municipio En los procedimientos se incautaron un arma de fuego Tipo revólver calibre 22 Seis cartuchos calibre 22 Y un celular En el tercer operativo realizado en el municipio de Buga Se capturan tres personas en una diligencia de registro de allanamiento Se logra ubicar al conocido Canario Quien tenía orden de captura Por el delito de concierto para delinquir Y tráfico, porte y comercialización de estupefacientes El cual pertenecía al desarticulado grupo Los de la L Y quien en la actualidad aparece en el cartel de los más buscados de Buga El capturado le figuran anotaciones por concierto para delinquir Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego Municiones, homicidio agravado Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes En la actualidad Este sujeto sería el encargado de ordenar los homicidios En el municipio de Buga Como también al parecer sería el encargado de la comercialización y finanzas De la venta de estupefacientes En este operativo de igual forma se capturaron dos personas más Entre ellas una mujer La hermana del Canario Por los delitos de concierto para delinquir Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego Municiones, homicidio agravado Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Y un ciudadano venezolano en fragancia Por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes También se incautaron una pistola Prieto Beretta Calibre 3.80 con silenciador Cuatro cartuchos calibre 3.80 Cinco libras de marihuana Y siete teléfonos celulares Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente Y en audiencia de control de garantías Les fue dictada medida de aseguramiento intramural Precisamente el coronel Javier Navarro Comandante de la Policía Valle Se refirió a las capturas en Buga, Ginebra y San Pedro La Policía Nacional en el marco del plan Choque Ha realizado un procedimiento importante Procedimientos coordinados con la Fiscalía General de la Nación Con el CTI Toda esta articulación investigativa logró como resultado Un procedimiento de contención en Ginebra, San Pedro y Buga especialmente Estamos hablando de siete capturas, siete delincuentes Los cuales fueron capturados por orden judicial Por delitos tan graves como el homicidio Concierto para delinquir Tráfico y porte de estupefacientes El principal cabecilla John Freddy Torres Morales Conocido con el alias del Canario También hacía parte del cartel de los más buscados Acá de este municipio Decir también que presentaban antecedentes por delitos Como el concierto para delinquir Porte de armas de fuego También es importante destacar que se incautan en los procedimientos Una pistola Pietro Bereta con silenciador Eso es un dispositivo El cual facilita la comisión del delito Toda vez que va a atenuar el ruido que genera el arma de fuego Por esta razón también es importante esta incautación Dos revólveres Los cuales van a ser sometidas a estas armas A uniprocedencia balística A los estudios correspondientes Para determinar la vinculación o el uso Con hechos de homicidio que se hayan presentado Todo en el marco de allanamientos y registros Insisto, todo coordinado con la Fiscalía General de la Nación Terminaría diciéndoles que se esclarecen dos homicidios Y seguimos andando en las investigaciones Para correlacionarlo con otros hechos El comandante de la Policía Valle También hizo referencia al cartel de los más buscados En la ciudad señora Se ofrece recompensas Precisamente estamos haciendo la difusión Del cartel de los más buscados Este cartel Está haciendo la difusión De seis delincuentes Estos delincuentes han sido judicializados Por la Policía Nacional De manera coordinada Con la Fiscalía General de la Nación Estamos hablando de delincuentes Recurrentes en delitos tan graves Como homicidio Concierto para delinquir Entre otros Las personas que brinden información Privilegiada que nos pueda conducir A la captura Se les da una recompensa De hasta 20 millones de pesos Por esa información privilegiada Que nos puedan aportar La gobernación del Valle Propuso a los alcaldes Unirse Para así culminar Los megacolegios Ante los constantes reclamos Que hace la gobernadora Del Valle del Cauca Al Ministerio de Educación Nacional Por los retrasos En la construcción De los colegios 10 Del departamento Incluso Le he dicho al director Del FIAS Se lo dije anoche Que me devuelva mi plata Que a mí me devuelva la plata Y yo hago los colegios Un grupo de padres De familia De la institución educativa José Miguel de la Calle Del municipio de Envigado En Antioquia Celebra la postura De la mandataria Para exigir Que los establecimientos Se hagan Señora gobernadora Dilian Francisca Toro La felicito Por esa labor Que ha realizado En el tema Del incumplimiento De las obras Educativas De tan maravilloso Y hermoso Departamento Del Valle del Cauca Ante el respaldo ciudadano Dilian Francisca Toro Plantea la necesidad De crear un frente común Entre alcaldes Y gobernadores Para presionar al ministerio Esto es algo Que tenemos que hacer Todos los entes territoriales Juntarnos todos A exigir Que se nos construyan Los colegios Que necesitan Nuestros niños Para tener Una buena calidad De la educación En el caso Del Valle del Cauca Está planteado La edificación De 11 colegios En 10 municipios Los establecimientos Beneficiarán A 6.959 niños Y jóvenes Con una inversión De 50 mil millones De pesos Pero en algunos De ellos Hay demoras En meses En las entregas De diseños Y ejecución Eso es algo Que todos los entes Regionales Tenemos que reclamar Yo sé que No es solamente El Valle del Cauca El que tiene Los problemas Con el ministerio Y con el FIE Para que nos hagan Los proyectos De los colegios Que están necesitando Los niños Para poder estudiar En buenas condiciones Y con calidad El departamento Del Valle del Cauca Y los gremios De la caña de azúcar Firmaron convenio Para la construcción De las vías terciarias Continuando el trabajo Conjunto con el sector Privado La gobernación Del Valle Firmó un convenio De cooperación Con Azocaña Procaña Y la fundación Caicedo González Riopayla Castilla Para la construcción De vías terciarias Las cuales En una primera etapa Se realizarán En Palmira Florida Y Huacarí La idea Es poder Desarrollar Y ejecutar Unas vías Terciarias Que van a traer Desarrollo Para toda la región Del Valle del Cauca Vamos a iniciar El trabajo En Huacarí También está previsto Iniciar los trabajos En Florida Y en Palmira Es la primera vez Que el sector De ingenios Y cultivadores De la caña de azúcar Se unen a una apuesta Social común En alianza pública Privada Con la gobernación Del Valle Nosotros lo que queremos Es generar Digamos una infraestructura Para poder Tener Para que esos productos Que se tienen En toda esta área Se puedan comercializar De una manera Efectiva Estos municipios Tienen Tienen una gran Actividad Económica Y la idea Es poder colaborar A toda la comunidad Mediante la construcción De vías terciarias Se contribuye a mejorar Y optimizar Las capacidades productivas Y la calidad De productos agrícolas En la zona montañosa Del departamento Estamos haciendo Esta alianza Público-privada Para el mejoramiento De las vías terciarias De verdad Es muy importante Por primera vez Hacemos este tipo De alianzas Y queremos darle Las gracias A Socaña A los ingenios A los productores De caña Que se han unido A este esfuerzo Que estamos haciendo Nosotros En el proceso De mejorar Las vías terciarias De nuestro departamento Cabe destacar Que la construcción De vías terciarias Viabiliza Los servicios Prioritarios De salud Educación Y seguridad Y seguridad Para la zona rural De la región La escuela De policía Simón Bolívar En su proceso De internacionalización Puso en escena A lo que sería La República De Panamá Con el fin De compartir Las dinámicas Sociales De este país Tras el proceso De internacionalización De la escuela De policía Simón Bolívar Donde se han puesto En escena Países como Brasil México Y Suecia Se abre de nuevo El espacio En esta oportunidad Para Panamá Basados en los tres pilares Establecidos por Nuestro señor director Señor teniente coronel Olicion Enrique Florio Rincón Para hoy Tenemos la puesta En escena De nuestro país Invitado Que es Panamá Es importante Recordar Estos tres pilares Innovación Investigación E internacionalización Esta sería La quinta semana De internacionalización Porque en el mes De octubre Iniciamos con Brasil México Suecia Ecuador Y para hoy Tenemos Como ya lo manifesté Nuestra República De Panamá ¿Por qué se hace Este evento De internacionalización Aquí en la escuela De policía Simón Bolívar? Porque estamos Enfocados A una educación De contexto Para que nuestros estudiantes Que no tienen La posibilidad De hacer Un viaje A la ciudad De Panamá Hagan la vivencia Aquí en estas instalaciones Aprovechando Todo su capacidad Artística Con el fin De conocer Aspectos Culturales Económicos Sociales Deportivos Y sitios turísticos De nuestra Hermana República De Panamá Con esta actividad Se busca Generar Un conocimiento En los estudiantes Sobre los procesos Sociales Que maneja Cada país Nos vamos A una pausa Comercial Al regreso Esperemos Más información En CNS Noticias La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta Complejidad Y unidad De cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos 20 años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En óptica italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta Cómo adquirir la montura Hasta completamente gratis Óptica italiana Innovación Y calidad ¡Feliz cumpleaños! Proteja su ganado Con el mejor Protéjalo Con Master LP De Ourofino La única Ivermectina Al 4% del mundo Master LP Posee un exclusivo Sistema de liberación Programada Que le garantiza Su acción Por más de 130 días Es un producto Ourofino Salud Animal Cada vez Más cerca del ganadero Las mujeres víctimas De violencia sexual Frente al conflicto armado Resaltaron los programas De la gobernación 150 mujeres víctimas De violencia sexual Durante el conflicto armado Agradecieron a la gobernadora Del Valle Dilian Francisca Toro Que a través De los programas Integrales de salud Muchas han podido Perdonar Y empezar a renacer Cuando llegamos Ante la gobernadora Hicimos nuestra propuesta Ella fue mucho más allá Porque reunió Todos los gerentes De las EPS Llegó a un conversatorio A un convenio Con ellos Con la Secretaría de Salud Con la Secretaría de la Mujer De que se nos diera Un trato digno Pero que un trato Que tuviera continuidad Y ahí es donde nace El Proyecto Fénix Que el Proyecto Fénix Es como renacer De las cenizas Con pinturas de mandala Estas mujeres Exteriorizaron Sus experiencias Pero también La ruta Para un futuro mejor Así se vivió Durante la conmemoración Del Día Nacional Por la dignidad De las víctimas De violencia sexual En el marco Del conflicto armado Es cuando las mujeres Empezamos a tener Una verdadera atención Con dignidad Pero también Donde se nos hace Una atención integral Donde vemos De que en realidad Empezamos a ser reparadas Pero con el componente Donde también nosotros Tenemos esas sanaciones Espirituales Las sanaciones mental Es muy satisfactorio Que con esto Que estamos haciendo Las mujeres Han salido adelante Han perdonado Y con esa capacidad De resiliencia Han salido adelante Y eso para nosotros Es muy satisfactorio De ver que ellas Están reconocidas Que con este proceso Han podido lograr eso Volver a pensar En el futuro Volver a tener esperanza Tener ilusiones Y yo creo que eso Era el propósito Que nosotros teníamos De las 900 mujeres Afectadas Por estos dolorosos episodios 150 de ellas Están recuperándose Pero la meta De la gobernadora Es que al final De su administración Se hayan logrado Atender de manera Integral A 400 Participantes De la pasarela De inclusión Afirman Que estas iniciativas Deberían multiplicarse La silla de ruedas No ha sido impedimento Para darle alas Y piso A los sueños De Vicky Monroy Una joven De 22 años Estudiante De sociología Deportista De alto rendimiento Y modelo De la pasarela De inclusión Yo tengo Charcon Maritu Es una distrofia muscular Que me la diagnosticaron Cuando tenía Dos años de edad Para mí Significa un paso gigante Porque es mostrarle A las personas Que las personas Con discapacidad También tenemos Entrada en este mundo De la moda Para mostrar Que los estereotipos De belleza Realmente no existen Esta es una Visibilización De cómo podemos Hacer muchas cosas No importa En cómo somos Lo importante Es tener autoestima Salir adelante Eso lo podemos Hacer todos Y los vallecaucanos Somos diversos Y como somos diversos Pues tenemos que Reconocer Esa diversidad Y por supuesto Reconocer las cualidades Y calidades De cada uno De nosotros Los vallecaucanos Es campeona Nacional de natación Modelo de pasarela Y comerciales Va en su silla De ruedas Mostrando que se puede Ser referente De inclusión Aunque confiesa Que no ha sido fácil Romper barreras Al comienzo Fue muy complejo Porque siempre Tenemos muchas barreras Especialmente Estructurales De las calles Las vías La movilidad Pero actualmente Lo tomo Con mucho Positivismo Siento que Como tal Las barreras Están en la mente De uno mismo Uno es quien se limita Entonces creo que He podido superar Todas esas barreras Considera que La iniciativa Desarrollada Por la gobernación Del valle del cauca Es única Y que se podría Multiplicar En otras regiones Del país Me parece Un trabajo espectacular Porque este tipo De eventos No se ven en Bogotá Solo se ven aquí Para mi es un orgullo Que la gobernación Del valle Nos tenga tan en cuenta A todas las personas Que hacemos parte De la población Menos favorable Cada rol de su vida La lleva a superarse Y a buscar espacios Desde donde se rompan Los estereotipos De belleza Y desde donde Pueda multiplicar Que no se necesitan Condiciones especiales O ser perfecta Para ser bellos Jornada descentralizada Expedición de pasaportes Sábado 8 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Jornada continua Domingo 9 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Lugar Coliseo Colegio Julia Restrepo Calle 27 Número 33 42 Tuluabach El pago de este trámite Se puede realizar En los puntos Gani Gracias por seguir con nosotros Tuluá celebra Hoy el día De la municipalidad Un evento Que para muchos Pasa desapercibido Pero tiene un significado De gran relevancia Histórica Para la ciudad Estamos Pues de plácema Hoy estamos En un marco de júbilo Porque estamos celebrando O conmemorando Más bien El otro año más De la creación De la institución municipal Y estamos hablando De nuestro municipio De Tuluá O sea Un tema De mucho realce Mucha relevancia Nuestro municipio O sea Esto es un tema De marco historial Un tema De actualidad Es un tema De si vamos En otrora Que ha marcado Un desarrollo En el proceso Encontramos Una cantidad De personas Que aunaron Esfuerzos Que trabajaron Mancomunadamente Que se la lucharon Se la jugaron Y de pronto En lo que uno lee De la historia De pronto Muchos no creyeron Pero los que Quisieron seguir En la latente En la constante Forjaron y lucharon Para lograr Lo que hoy Tenemos en este momento Un municipio consolidado Estructurado Un ente territorial Que pertenece al Estado Uno de los municipios Más importantes Del Valle del Cauca Como localidad Nuestra localidad Es realmente relevante Su gente Su diversidad étnica Tantas cosas importantes Que marcan Nuestro municipio Y que ha sido Como lo reiteraba Ahorita un tema De fraternidad De unión De la lucha De cada una De esas personas Y de todos aquellos Que han ido En marco De administradores Dando o aportando Su granito de arena Para que Para que este proceso Continúe En cabeza De los alcaldes En cabeza De los diferentes Concejales En los diferentes Periodos Hoy Dios nos está Dando la oportunidad Al señor alcalde Municipal Hoy ausente Porque se encuentra En un periodo Vacacional Y a la corporación Edilicia Y a todos Los tulaños En este momento De estar de júbilo ¿Por qué? Porque nuestro municipio Está conmemorando Sus 194 años Que como dicen por ahí Esos años No se cumplen Todos los días Y es un tema De un cambio estructural Un cambio generacional Es una proyección De una Tuluá Marcada Como dicen muchos De las personas Que escuchamos En el día a día Una ciudad región Y que va marcando Un ámbito No solo de historia Sino de un progreso Y que nos lleva A que queramos Aún más Y todos los días Más A nuestro municipio Bueno es importante Porque fue La conmemoración De la instalación Del primer consejo Municipal De Tuluá Hecho ocurrido El 30 de mayo De 1825 Entonces Esto es una cosa Sumamente importante Para la ciudad Que venía de ser Un pueblo de indios Hasta convertirse En una verdadera Ciudad oficial Que se ha venido Desarrollando En estos 194 años Además Esta fecha Debemos aprovecharla Para Hablar del Bicentenario De la independencia De Colombia Este 7 de agosto Se celebran 200 años De la batalla De Boyacá Por tanto Un hecho Sumamente Importante Estos dos actos Día de la Municipalidad Bicentenario Deben llevarnos A buscar La memoria Histórica De la ciudad Y a entender Realmente Por qué Somos país Y para dónde Debemos ir La gobernación Del Valle del Cauca Y los gremios De Caña de Azúcar Firmaron el convenio Para la construcción De las vías terciarias Continuando el trabajo Conjunto Con el sector Privado La gobernación Del Valle Firmó un convenio De cooperación Con Asocaña Procaña Y la fundación Caicedo González Riopá y La Castilla Para la construcción De vías terciarias Las cuales En una primera etapa Se realizarán En Palmira Florida La idea Es poder Desarrollar Y ejecutar Unas vías Terciarias Que van a traer Desarrollo Para toda la región Del Valle del Cauca Vamos A iniciar El trabajo En Guacarí También está previsto Iniciar los trabajos En Florida Y en Palmira Es la primera vez Que el sector De ingenios Y cultivadores De la caña De azúcar Se unen A una apuesta Social común En alianza Pública Privada Con la gobernación Del Valle Nosotros Lo que queremos Es generar Digamos Una infraestructura Para poder Tener Para que esos productos Que se tienen En toda esta área Se puedan comercializar De una manera Efectiva Estos municipios Tienen Tienen una gran actividad Digamos Económica Y que la idea Es poder colaborar A toda la comunidad Mediante la construcción De vías terciarias Se contribuye a mejorar Y optimizar Las capacidades productivas Y la calidad De productos agrícolas En la zona montañosa Del departamento Estamos haciendo Esta alianza Público-privada Para el mejoramiento De las vías terciarias De verdad Es muy importante Por primera vez Hacemos este tipo De alianzas Y queremos Darles las gracias A Socaña A los ingenios A los productores De caña Que se han unido A este esfuerzo Que estamos haciendo Nosotros En el proceso De mejorar Las vías terciarias De nuestro departamento Cabe destacar Que la construcción De vías terciarias Viabiliza los servicios Y sacar Y sacar a relucir Las obras Que se han realizado En el barrio Sería bueno Pero se ha logrado Gestionar pavimentos Realización del escenario deportivo Parques De la comunidad Desinteresadamente Nosotros Se inicié Con los cursos Del SENA De alimentos Se hicieron cursos De emprendimiento Con el Valleí De la gobernación La junta Tiene las puertas Abiertas Para todo el Que llegue allí Que necesite Hacer sus cursos La comunidad Puede llegar allí Si han hecho Cursos de navidad Se les celebra El día de la madre El día de los niños Con la policía El pesebre De diciembre Tengo un grupo De árbitros De 25 árbitros Que van a capacitarse Allá Todos los viernes Esto es un incentivo Más Para usted Seguir trabajando Por su comunidad Claro Es un incentivo Muy grande Para seguir trabajando Por la comunidad Y la necesitamos Trabajar por ella Otro de los Condecorados En el día De la municipalidad Fue la escuela De policía Simón Bolívar Por su gran aporte Al municipio Indudablemente Un reconocimiento Que hace Todo el pueblo De Tuluá A ese patrimonio Histórico Que tienen los tulaños Que es la escuela De policía Simón Bolívar A esos 60 años De historia Que nosotros Hemos consagrado Al servicio De esa comunidad Que ha venido Digamos Ese aporte Constante Que ha venido Entregando la escuela Del municipio ¿Cuál? Indudablemente Que la escuela Bajo la óptica De la formación De nuestros Nuestros jóvenes Que aquí vienen A formarse Como policía Digamos Que Es importante Destacar El valioso aporte Que hace la escuela En todas las actividades Inherentes A la alcaldía Municipal Y todas las entidades Que hacen parte De la alcaldía Temas como Temas como Actividades culturales Recorreportivas Temas como formación En todo tipo En temas como Capacitación Esa interacción Que tenemos Con las diferentes Universidades Todo es un aporte Tanto Académico Cultural y social Al desarrollo Pausa para comerciales Al regreso Espere más información Bodega del Pañal Montana Tiene todo Para los pequeñines De la casa Una hermosa Y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos Juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 2240536 Y 2258181 En Hermes Car Contamos con flota propia De autos De todas las gamas Para satisfacer Su necesidad Ofrecemos autos Modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo El respaldo De un equipo De profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos A que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-777-777 366-320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Entre los verdes Cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge La mejor empresa Panelera Del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela El Trébol Energía Para toda la vida Buenos días Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané Con el 2507 Y Chontico ¿Ah? ¿Ah? El 2507 Yo también jugué El mismo número Ay lo felicito Mi hermano Yo vengo Por 20 milloncitos Tú decides Cuánto apuestas Tú decides Cuánto ganas Acércate ya Cualquier punto gane Y juega Aplica descuentos de ley Jornada descentralizada Expedición de pasaportes Sábado 8 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Jornada contesta Continúa Domingo 9 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Lugar Coliseo Colegio Julia Restrepo Calle 27 Número 33 42 Tuluabache El pago de este trámite Se puede realizar En los puntos gane La gobernadora Dilian Francisca Toro Destinó recursos Para la contratación De transporte escolar En los municipios No certificados Son 1.800 millones De pesos Los que la gobernadora Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro A través de un convenio Interadministrativo Con 14 municipios No certificados Apoya la estrategia De transporte escolar Para los estudiantes De las instituciones educativas La queja de los alcaldes Es que los recursos Que se les envían De Bogotá Además Porque son recursos Que les envían Del ministerio A los alcaldes Para que paguen En transporte escolar Pues no les alcanzan Para poder generar Los recursos De todos los niños Son cerca de 3.042 estudiantes Beneficiados Entre los 0 a 19 años De todos los cursos Los niños Se queden En los colegios Y en las escuelas Estudiando No puede haber Deserción escolar Los municipios Beneficiados Con la ayuda económica Fueron los que Entregaron a tiempo La documentación Y soportes de ley Que se exigieron Para este tipo De convenios Por parte de la Secretaría de Educación Departamental Nosotros hicimos La convocatoria Para todos Son unos recursos De regalías Que la gobernadora Está destinando Eso definía Unos requisitos documentales Y sobre todo De tiempos En el cumplimiento De estos Solamente esos 14 Finalmente cumplieron Y llenaron los requisitos Y por eso Los recursos Se distribuyeron Entre esos 14 Para los alcaldes Es de vital importancia La ayuda económica Así se garantiza El servicio Durante el resto Del año lectivo Agradeciendo A la gobernación Especialmente A la gobernadora Y a Francisca Por este aporte Es un aporte Que ayuda mucho A nuestro municipio Sobre todo De categoría 6 Para completar El tema De transporte escolar Siempre contar Con el apoyo De la gobernación Nos garantiza La permanencia De los estudiantes En cada una De sus aulas Hemos venido Haciendo el esfuerzo Desde el municipio Nuestros recursos Son escasos Y por eso Este apoyo A la gobernadora Se hace tan significativo Para nuestro municipio Brindándole a los estudiantes En especial De la zona rural Ya lo que es Todo el componente Para la presencia En las aulas educativas Los municipios Favorecidos Con los recursos Para el transporte escolar Son Alcalá Argelia Bolívar Caicedonia Dagua Florida Ginebra El Águila La Cumbre La Victoria La Unión Río Frío Roldanillo Y Versalles Un emprendedor Se le midió A la fabricación De calzado Con reciclaje De llantas de avión Veamos Producir calzado Para dama Aprovechando El reciclaje Del caucho De las llantas de avión Es la estrategia Innovadora De Enrique Montes Uno de los 14.115 Emprendedores Que ha atendido El gobierno departamental En los últimos Cuatro años A través del programa Valle Incluyente E innovador Somos un grupo Que estamos Tratando de salir Adelante Con este proyecto De la llanta de avión E implementándola En el calzado La característica Pues Obtener Gente trabajando Más que todo Estamos enfocados En las personas De las víctimas Del conflicto armado Pues que Vengo de esas partes De allá Y eso es lo que Estamos implementando Recogiendo a esas personas Que están sin trabajar Para poder implementarlo Aquí en el negocio Nosotros Y es que muchos De estos proyectos Innovadores Que ya empezaron A cosechar sus frutos Son creados Por víctimas Del conflicto armado Muy contentos Que con nuestro equipo De Valleín Estemos atendiendo Este tipo de emprendedores En Candelaria Un municipio Que también tiene Una traza De población Víctima del conflicto Y aquí estamos Atendiendo Una víctima del conflicto Que en conjunto Con un extranjero Formado una empresa Que además Es una empresa De economía circular Está buscando Reciclar El caucho De las llantas De los aviones Que tiene unas características Especiales Y convertirlo En suela De zapatos Para calzado de mujer Para sandalias Muchos de estos Emprendedores Participarán Con sus proyectos En la tercera versión De los premios Innovación Vallecaucana La inscripción Será hasta el 7 de junio Próximo A través de la página Institucional De la gobernación Vamos con los indicadores Económicos En CNS Noticias El dólar subió 0,38% Y se vende A 3.375 pesos Con 29 centavos La unidad De valor real VR Del Banco De la República Subió 0,2% Y se encuentra En 266 pesos Con 45 centavos El precio Del café Subió 261% Y se vende En los mercados Internacionales A 102 pesos Con 10 centavos La tasa De referencia DTF 4,47 Bajó Menos 1,11% Puntos Porcentuales El precio Del euro Subió 0,27% Y para hoy Se vende En las casas De cambio A 3,740 pesos Con 54 centavos Nos vamos A una pausa comercial Al regreso Espere los deportes En CNS Noticias Jornada descentralizada Expedición de pasaportes Sábado 8 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Jornada Continua Domingo 9 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Lugar Coliseo Colegio Culiar Restrepo Calle 27 Número 33 42 Tuluabache El pago de este trámite Se puede realizar En los puntos GANI Porque mamá Merece un mes completo Perfumería Y joyería Eclipse Invita a sus clientes Durante todo el mes de mayo A disfrutar De sus grandes promociones Lleva sus productos Hasta con el 30% Descuento De la variante Vía Campo Alegre El paisita campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 224-2680 Seguridad SEGAL Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-298-6844 Seguridad SEGAL Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Bienvenidos a los deportes En CNS Noticias Una fiesta se vivió En el estadio 12 de octubre Gracias a la gran presentación Que tuvo Cortulúa En la victoria 3 por 0 Sobre Leones Un resultado contundente Que le permite Conservar el liderato Y sumar 12 puntos Que los deja Muy cerca De decir presente En la final No perder En la ciudad Amurallada Será la consigna Del equipo Vallecaucano En la última fecha Es una victoria Bastante maravillosa Para nosotros Nos sigue dando La aspiración Y el sueño De lo que queremos Tenemos que estar En la final Un partido Donde un rival Nos incomodó Bastante Fue aguerrido Luchador Por momentos Nos cogió mucho La pelota Y nos hizo ver mal Pero bueno La jerarquía De nuestro equipo Dio para que Quieramos convertir Tres goles Y nos diera La tranquilidad Y ahora Nos toca Recuperar Nuestros jugadores Y ir a pensar En lo que va a ser Cartagena ¿El partido de Leones Con muchos hombres En mitad de cancha ¿Lo sorprendió O por qué Les robaron el balón? No, no me sorprendió Es un equipo Que juega bien Que tiene buenos jugadores Nosotros Cuando hicimos el gol Le echamos mucho Para atrás Le dimos Mucho la cancha A ellos Sabiendo que Es un fuerte De ese equipo Jugar bien A la pelota Pero bueno El segundo tiempo Fue mucho mejor Para nosotros Fuimos más intensos Marcamos mucho mejor Las zonas Que habíamos dejado De los espacios Que nos estaban Haciendo daño Y eso hizo Que en el segundo Replanteáramos Y nos acomodáramos mejor Y pudiéramos tener mejor La pelota Y conseguir dos goles Más que nos dieron Tranquilidad ¿Quedar líderes Del grupo Aún con la victoria De Cartagena Es un aliciente Para ustedes? Sí, claro Yo hoy se acaba El torneo Soy el líder Y voy a la final Ahorita me toca Ir a defender Ese cupo A la final A Cartagena Somos dos equipos Muy buenos Por eso estamos Peleando en este momento Ese cupo Esperamos que nuestro equipo Esté al nivel De lo que va a ser El domingo Y poder venir de nuevo Acá A jugar la final El objetivo El objetivo Para Mayer Candelo Y sus muchachos Era claro Alcanzar las tres unidades En casa Para cuidar El liderato Y lo demostraron Con el fútbol ofensivo Que propusieron Desde el pitazo Inicial Buenas noches Hago un buen resumen Que gracias a Dios Fuimos acá Los tres puntos adelante Subo el buen fútbol Que nos pedía Mayer Desde el primer tiempo ¿Qué pasó Cuando Leones Tomó el balón Y los complicaba? ¿Qué interpretan Ustedes Que pudo pasar? En el volante Que llamarramos Estaba un poquito perdido No sabía controlar El balón que le dábamos Lo perdía Pero gracias a Dios Segundo tiempo Lo pudo resolver ¿Ustedes Desequilibrar el marcador? Logramos desequilibrar El marcador En las bandas Como José Murillo Y ahora Pensando en el resultado Que tuvo Cartagena Y definir la serie allá ¿Cómo lo ven? Pues lo Muy normal O sea Estamos muy tranquilos Sabemos que Tenemos que ir a Seguir jugando el fútbol Como lo veníamos haciendo Mayer nos dijo Que no íbamos a A escondernos Vamos a salir a jugar Como siempre lo hemos hecho Le ganaron a Cartagena acá ¿Qué recuerdos tiene De ese rival Ahora con el que van a Definir la final? Hay muy bonitos recuerdos Porque pues gracias a Dios Pueden marcar un excelente gol Un bonito gol Y bueno También intentar O marcar ese hijo Estas son las impresiones De la hinchada Tras el partido Donde Cortulua Coronó 3 por 0 Frente a Leones De Itagüey No muy bien El Cortulua está jugando Muy sabroso Me felicito al Cortulua Y también al técnico Mayer Candelo Lo está haciendo muy bien Muchas gracias El Cortulua está jugando Muy sabroso Dios quiera Que podamos estar otra vez en la A Excelente Muy bueno 3-0 Yo creo que estamos bien Vamos con toda Empatar a Cartagena O a ganarle Si Dios quiere Para la final Con Pereira Excelente Muy bueno Muy bueno La verdad Una alegría para todos nosotros La hinchada ¿Cuál fue el jugador Más destacado para ti? Para mí Roba al capitán Para mí Roba al capitán Excelente Jugaron bien Fue excelente Ganaron Le metieron huevas a eso Como el cuento Se lo merecen Muy excelente el partido Muy bueno Muy bueno Buena definición Muy bueno Los felicito De los muchachos El partido muy bueno Jugó Cortulua Jugó muy bien Jugó muy bien ¿Cuál fue el jugador Más destacado para ti? Para mí Fue el once El once Fue el más desembordante Por la punta Desembordó bien Jugó bien El partido hoy Estuvo muy espectacular Y llenó las expectativas De todos nosotros Los que vinimos Esperando que el Cortulua Ganara Y se dio Pues el resultado Muy bueno para Cortulua Esperar ir a Cartagena A ver si Si logramos la clasificación Excelente partido El Cortulua Jugó irregular Pero creo que A Cartagena Vamos a ganar Vamos a clasificar Excelente Los muchachos Están jugando muy bien Y esperamos que Pues hombre Lleguemos a la gran final Que es lo más importante Para que Cortulua Este ya En la categoría Hasta aquí Los deportes En CNS Noticias Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información Jornada descentralizada Expedición de pasaportes Sábado 8 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Jornada continua Domingo 9 de junio Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Lugar Coliseo Colegio Julia Restrepo Calle 27 Número 3342 Tuluabache El pago de este trámite Se puede realizar En los puntos Gani Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro Está aquí 290 locales En el primer nivel 66 locales En el segundo nivel 105 parqueaderos Para vehículos 220 parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar Más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Majaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar De arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado Conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país Baís bello Maravilloso En historia Y religión Turquía Oh Que lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 815 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quien soy yo Como autoridad En las empanadas Les cuento Que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuesto No ocupan Espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo A que lo capturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor Fuertes Valientes Y amorosas Llegó el momento De consentir A la reina Del hogar Y Surtitez Tiene todo Para sorprenderlas Hermosas Blusas Jeans exclusivos Y cómoda Ropa interior ¿Qué esperas Para hacer feliz A mamá Con Surtitez Demuéstrale Cuanto la amas Surtitez Bueno Bonito Y barato Surtitez Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que Más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Necesitas tramitar tu pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Gracias por seguir con nosotros El precandidato A la alcaldía de Tuluá César Ariza Recibió el respaldo Oficial del excandidato Presidencial Sergio Fajardo El empresario Ambientalista Magistra en Administración Y precandidato A la alcaldía de Tuluá César Ariza Recibió el acompañamiento Del experimentado Líder político Sergio Fajardo En su aspiración Hacia el primer cargo De la Villa de Céspedes Y eso es lo que yo vengo A acompañar a quienes Me han acompañado A devolverle a tantas personas Que han trabajado Por nuestros sueños Sin ningún tipo De reconocimiento Diferente A que estamos unidos Para cambiar el mundo Para transformar La política y lo público Entonces ahora es mi turno De acompañar Sin duda César es la persona Que desde hace ya Cerca de 10 años Ha representado Nuestros ideales Con la Alianza Verde Cuando hemos Trabajado en forma conjunta Es una expresión De lo mejor que tiene Tuluá Y es mi orgullo Venir a acompañarlo Cree en la educación Como motor de la transformación Sabe que significa La lucha contra la corrupción Y ya está listo Para ser la persona Que lidera a Tuluá Y por eso vengo Con todo el gusto A decirle a todos ustedes Que con César No pierde Tuluá Nunca Va a ganar muchísimo Ya hemos gobernado Entendemos Y hemos resuelto Muchos problemas Y parte de nuestra Contribución en una campaña Es acompañar Presentar alternativas Habrá algunas Que tienen sentido Para Tuluá Otras que no Pero además Acompañar con el rigor De la exigencia Por la transparencia Y por la forma Como se tienen que hacer Las cosas Y eso hace Que podamos compartir juntos No solamente Para ser elegidos Y gracias por la pregunta Sino para gobernar Acompañar Y que nos sintamos Todos orgullosos De estar en esta vida política En este mundo De lo público En las condiciones En que estamos actualmente Y hacerlo con orgullo Con transparencia Mirando los ojos Para César Ariza Este es un apoyo Importante Dentro del proceso Político que adelanta Enfocado en la educación El empleo Y el turismo Bueno La apuesta de nosotros En la ciudad de Tuluá Siempre va a ser La educación Tenemos problemas graves De desempleo En los jóvenes El 50% De nuestros jóvenes En Tuluá Tienen desempleo Y pues Apostándole A la educación superior Pues nos va a permitir A nosotros La innovación En la mente De ellos Para que nos ayuden A generar Y apostarle al turismo Porque Tuluá Tiene una connotación Especial En todo el eje Que reúne 17 municipios Es una ciudad Región Y vamos a transformarla Por parte de la educación Como medio Para que Tuluá Y los jóvenes Tengan más oportunidades Esa es La apuesta Que tenemos Hacia la ciudad De Tuluá Y lógicamente A los 17 municipios Que requieren De estos servicios Todos los días Para mí Lo más importante Que tiene La escuela De formación De Sergio Fajardo Y la escuela De compromiso Ciudadano Es la transparencia Eso es lo más importante Defender los recursos Públicos Apostarle a la educación Es el motor De la transformación De cualquier territorio Y lógicamente Hacia allá Nos vamos a dirigir Ese ha sido Lo que más Me ha llenado A mí En mi vida Como político Como servidor De lo público Y lógicamente Por ese mismo camino Vamos a seguir Y no solamente Lo vamos a hacer En Tuluá Sino que también Lo vamos a hacer En muchos municipios Del Valle del Cauca Y de Colombia Porque esa es La apuesta Y es la herencia Que nos deja Sergio Fajardo A los fajardistas El exconcejal Diego Tenorio Arzayuz Se unió Al movimiento La fuerza Del cambio Que lidera El candidato Jorge Castaño Jorge Castaño Y a ver Hoy Revisando Lo que tenemos Dentro de nuestro Municipio Tuluá Esa baraja De precandidatos Encuentro En Jorge Castaño Un líder Para la ciudad De Tuluá Para continuar Con todas Las cosas buenas Que se han venido Haciendo Durante estos Tres años y medio El desarrollo Que se le ha Impregnado A nuestro Municipio De Tuluá Y es allí Donde debo estar Y es mi Partido Conservador Recuerden Que ya tiene Aval Del Partido Conservador Hoy ya tiene Esa compañía Para trabajar El directorio Nacional Conservador Le ha otorgado El aval A Jorge Alberto Castaño Parra Y allí Debemos de estar Todos los que somos Conservadores Acompañados De todos los gremios Y de todas las situaciones Y de todos los partidos Del municipio En esta campaña Pluripartidista Que hoy tiene Jorge Alberto Castaño Parra Soy un convencido Y lo he dicho ahorita En la pequeña intervención Donde en mi Pasada candidatura A la alcaldía De Tuluá Por el partido Conservador Tenía un periódico En el cual Simulábamos Lo que iba a pasar A los cuatro años Hoy Gran parte de eso Ha pasado en esta Administración Del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román Y por eso Invito a que Que la fuerza Del cambio Continúe Los buenos pasos Y el buen progreso Que le ha impregnado A nuestro municipio De Tuluá Porque Tuluá Tiene que ser La ciudad-región Que todos queremos Hoy Diego Tenorio Representa Esa clase política De nuestra ciudad-región Recordemos que Hace cuatro años Fue precandidato A la alcaldía De Tuluá No nos acompañó A la fuerza Del cambio En nuestra campaña Pero hoy Con los lineamientos Que tiene Hoy con la convicción Que tiene este proyecto Él viene Y nos acompaña Porque mostramos Que las cosas En Tuluá Si se pueden hacer Hoy somos La mejor posibilidad De que Tuluá Continúe Con el desarrollo Y el cambio Y la transformación Del municipio Compromiso Voy de corazón Hoy Diego Quiere es que Continuemos Mostrándole a los Tuluños Mostrándole a las familias A todos A todos los que nos Acompañan en este equipo Que la transformación Debe continuar Y nosotros Debemos garantizar Ese desarrollo Para generar calidad De vida a los Tuluños ¿Se considera Que Diego Tenorio Es clave Para que los conservadores Se unan también A su campaña? Claro que sí Diego Representa La clase conservadora Tuluña Siempre ha estado ahí Pendiente de todo Y lógicamente Representa también Esa experiencia Porque hoy Necesitamos experiencia Para continuar Con un gran proceso Como el que Venimos desarrollando Gracias por seguir Con nosotros La clínica María Ángel Realizará la Asamblea de elección De los integrantes De la asociación De usuarios Conozca los mecanismos Para elegir Y ser elegido Si usted es usuario De la clínica María Ángel Y desea participar En la asamblea Para elegir Sus representantes Para que tengan Voz y voto Tenga en cuenta De qué se trata Y cuáles son Los requisitos Es una agrupación De afiliados Del régimen Subsidiado Y contributivo Afiliados Al sistema De seguridad Social Pues ese día Se realiza La conformación Por medio De una votación Los beneficios Es vigilar La calidad Y la oportunidad En la prestación De los servicios Ese día Pues se está haciendo La convocatoria Ese día Se postulan Las personas Para la junta Y se toma La elección Si desea mayor información Puede acercarse A las instalaciones De la clínica María Ángel De Tuluá Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus O en Youtube Como Teluro Producciones Agradecimientos A Casa de Moda Sandino Nos vemos En nuestra próxima Emisión Feliz tarde ¡Suscríbete!